Este viernes se publicó el Índice Mundial de la Democracia preparado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist, en el que la dictadura de Nicaragua aparece en el último lugar de América Latina, incluso por debajo de Cuba y Venezuela. Entrevistamos al politólogo Daniel Sobato, Global Fellow del Wilson Center, sobre el Índice de la Democracia, la reciente reelección de Nayib Bukele en El Salvador y la escalada represiva en Venezuela que amenaza las elecciones en ese país. Y esto fue lo que nos dijo. Daniel, este viernes se publicó el Índice de Democracia que hace la revista The Economist, que coloca a Uruguay como el país número uno de América Latina en la posición 14 a nivel mundial y por el otro lado a la dictadura de Nicaragua en el último lugar en América Latina en la posición 143, incluso por debajo de Cuba y de Venezuela. ¿Qué representa este contraste Uruguay-Nicaragua? En un caso tenemos la democracia de mejor calidad. Uruguay, esto no es una sorpresa. En el índice de la democracia que elabora la unidad de inteligencia The Economist, esto viene ocurriendo año tras año, siempre Uruguay calificando como la mejor democracia de nuestra región y una de las 20 mejores democracias del mundo, actualmente ubicada en el puesto 14 a nivel global. Y lo de Nicaragua tampoco nos debe sorprender. O sea, es una dictadura que realmente ha venido agravando año tras año su represión, su estado policíaco, su violación a los derechos humanos. Se acaba de cumplir un año de la expulsión de las 222 personas que fueron privadas de su nacionalidad. Así que viene a confirmar lo que venimos diciendo muchos, que Nicaragua es realmente uno de los peores sistemas políticos y autoritarios que tenemos en la región. El índice clasifica tres dictaduras, Nicaragua, Cuba y Venezuela y un estado fallido que es Haití. Pero Nicaragua esta vez lo coloca incluso por debajo de Cuba y de Venezuela, es decir, en una situación peor en cuanto a carencia de democracia. Claramente de los 20 países de América Latina, Nicaragua es el régimen político peor calificado por este índice de la democracia 2023. Un índice que vale la pena destacar califica a los regímenes políticos en cuatro categorías. La primera es la de democracias plenas y ahí está Uruguay y lo acompaña, en este caso Costa Rica. En el segundo nivel habla de democracias no ya plenas sino democracias defectuosas y ahí tiene siete países de la región. Chile que estaba como democracia plena el año 2022 y que ahora cae a democracia defectuosa, pero también está Argentina, también está Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y se le agrega en este año Paraguay que era un régimen híbrido y que ahora ascendió a la categoría de democracia defectuosa de baja calidad. La tercera categoría son los regímenes híbridos. Son aquellos países que ya no son democracia pero que todavía no son un régimen autoritario pleno. Y ahí tenemos de norte a sur el caso de México, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Honduras y después descendemos hacia América del Sur y tenemos el caso de Ecuador, el caso de Perú y el caso de Bolivia. Un elemento fundamental a destacar es que de la región latinoamericana este es el octavo año consecutivo de deterioro. O sea, desde el año 2016 a la fecha, año tras año, el promedio regional de América Latina en materia de calidad de la democracia viene deteriorándose. Y a su vez, el área geográfica que más deterioro democrático ha sufrido en el índice del 2023 es Centroamérica, particularmente con los casos de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. El gobierno de Bukele, que se religió de forma inconstitucional la semana pasada, aparece como un régimen híbrido. Dijo Bukele recientemente que está desmantelando la democracia en su país para crear algo nuevo. Algunos críticos dicen que debería ser considerado como un régimen autoritario. Pero en otros lados de América Latina se invoca al régimen de Bukele como un modelo que se quiere replicar, supuestamente para enfrentar los problemas del crimen organizado y la inseguridad, aunque ha eliminado completamente cualquier clase de contrapeso democrático. Lo que hay que tomar en cuenta es que este es el índice 2023 y la reelección inconstitucional del presidente Bukele acaba de ocurrir ahora el 4 de febrero del 2024. Presumiblemente, el índice del año 2024 de la Unidad de Inteligencia de Economist debería poner ya a El Salvador no como régimen híbrido, sino como régimen autoritario. Yo considero claramente que el régimen de Bukele es ya un régimen autoritario. Por un lado, porque ha tenido una reelección totalmente inconstitucional, en un proceso electoral plagado de irregularidades, que tuvo lugar durante la vigencia de estado de excepción que ya lleva dos años, que concentra todo el poder, que se autoproclamó en la noche del domingo 4 de febrero, porque no estaban los resultados oficiales, y él dijo que él había ganado señalando que mínimo con el 85% de los votos en la elección presidencial, y que, a su juicio, con sus datos, había logrado al menos 58 de las 60 urules que tiene la nueva Asamblea Legislativa. Todas estas irregularidades se agravaron aún más la noche del domingo 4 de febrero, cuando la falta de resultados y la autoproclamación de Bukele luego pasó a dar su discurso, como diciendo, yo me autoproclamo y yo digo cuáles son los resultados. Por cierto, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un trabajo bochornoso a la hora de organizar estas elecciones, no ha tenido la autoridad para realmente generar unas elecciones con transparencia, con equidad en la competencia electoral, para poner en su lugar al presidente Bukele, y a su vez, todavía hoy, cuando ya han transcurrido 13 días de la fecha de la elección, todavía el Tribunal Supremo Electoral no tiene los datos oficiales totalizados para la elección de la legislatura. Hay muchísimas irregularidades. Yo creo que la sumatoria de estas irregularidades debería provocar la anulación de la elección. Estoy seguro de que el presidente Bukele no lo va a aceptar, estoy seguro de que el tribunal así no lo va a determinar, pero realmente, en otros casos, este nivel de irregularidades hubiera sido suficiente como para pedir la anulación de las elecciones. Es una situación muy grave porque el problema es que lo único que prevalece en El Salvador es la popularidad, Carlos. Fíjate que varios países de la región, la misma noche del domingo 4 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el presidente Arevalo de Guatemala, la presidenta Xiomara Castro de Honduras, y varios otros presidentes, felicitaron a Bukele por su reelección, como si hubiera sido una reelección democrática y constitucional. Y esto nos está llevando a la gravedad de la situación donde aquí lo que importa es la popularidad. Yo vengo diciendo que estamos entrando de una democracia a una eficracia. Eficracia que lo único que importa es si sos popular o no. Así como Milley grita en el sur, en Argentina, viva la libertad, carajo, pareciera ser que en El Salvador se grita, viva la popularidad, carajo, porque si sos popular tenés una suerte como de cheque en blanco de hacer lo que quieras. Y eso es lo peligroso del modelo Bukele, de esta bukelización de la política. ¿Cómo desmantelás una democracia pero con apoyo popular? Que está generando mucho rechazo en algunos casos, pero también en otros países y en otros líderes políticos, un efecto de seducción pensando que los problemas de seguridad y otros que tienen varios países de la región latinoamericana se solucionarían con una bukelización de la política. La otra noticia de la semana es la ola represiva que ha desatado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela después de que hace unos meses había llegado a unos acuerdos con la oposición para supuestamente facilitar un proceso electoral. Primero fue la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, y luego una ola de detenciones de líderes políticos, defensores de derechos humanos, y ahora la expulsión de los representantes del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela. ¿Qué significa esta escalada y cómo impacta en estas probables elecciones? Las elecciones yo creo que Maduro las va a llevar a cabo. El tema es en qué condiciones se van a llevar a cabo esas elecciones. Si van a ser en unas elecciones donde va a haber integridad electoral, donde va a haber transparencia, condiciones de equidad en la competencia electoral, o si van a ser unas elecciones, como han sido ya típicas, varias de ellas en Venezuela, que terminan siendo una farsa electoral. Lo que hemos visto en los últimos tres meses, precisamente lo que vos has venido describiendo, es una violación sistemática de los acuerdos de Barbados, inhabilitando y confirmando la inhabilitación de María Corina Machado, que como bien señalabas, es la principal líder de oposición. Eso ocurrió el 26 de enero pasado. La oposición venezolana está hablando ahora de verse en el espejo de lo que ocurrió en Nicaragua en 2021, cuando Ortega encarceló a los líderes opositores y prácticamente anuló las elecciones. ¿Existe ese riesgo en Venezuela? ¿Qué alternativa tiene la oposición y María Corina Machado? Yo creo que el modelo, así como en su momento Nicaragua fue copiando muchas de las medidas autoritarias del régimen del chavismo, ahora el chavismo también comienza a copiarle varias de las medidas totalmente autoritarias a la dictadura nicaragüense. En la medida de que una dictadura o un régimen autoritario viola la ley, viola la constitución, detiene de manera arbitraria, reprime, lleva a cabo elecciones sin ninguna garantía y no pasa mayor cosa, esto genera un efecto contagio, un efecto de simulación y que entonces Venezuela dice bueno, si Nicaragua lo hizo y la verdad no pasó mayor cosa, ¿por qué no lo voy a hacer yo? El tema central es, es cierto que el régimen de Maduro le tiene temor a las sanciones porque esto obviamente le complica por un lado todo el tema económico en una situación muy difícil como la que está Venezuela, pero también le complica su plan que era de volverse a insertar internacionalmente y volver de una manera u otra a darse un barniz de que el régimen quería buscar una salida democrática, sus relaciones con Estados Unidos y luego la firma del acuerdo de Barbados el año pasado. Bueno, todo esto lo tiró por la ventana por una razón muy simple, porque si hay algo que Maduro le tiene por encima de todo, es miedo a ir a unas elecciones con garantías porque sabe que la va a perder y si la pierde va a perder el poder. Así que ahí comienzan a echar para atrás y comienzan a hacer lo que ellos saben hacer mejor, que es reprimir, inhabilitar, etcétera, porque no quieren ir a unas elecciones con plena garantía porque saben que tienen un altísimo nivel de riesgo de perder esas elecciones y consecuentemente perder el poder. Lo que estás diciendo es que no hay condiciones para una elección competitiva bajo el régimen dictatorial de Maduro. Estados Unidos le dio un plazo hasta el mes de abril para que restablezca los compromisos de los acuerdos de Barbados. Ya adelantó Maduro que no le importa lo que diga. Estados Unidos tiene alguna incidencia América Latina, la OEA, algún otro espacio para restablecer este proceso o simplemente se va a imponer la impunidad y se cancelan unas elecciones competitivas en Venezuela. Ya hemos visto que estas decisiones muy arbitrarias de la detención de Rocío San Miguel, de la inhabilitación de María Corina y otras, llevaron a una reacción de crítica. Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay. Pero tenemos que ver qué pasa. Por ejemplo, qué va a hacer Petro, por ejemplo, y sobre todo qué va a hacer Lula. Porque aquí es cierto, es muy importante lo que puede hacer y lo que debe hacer Estados Unidos. Estados Unidos ha probado de todo. Desde la administración de Barack Obama, luego la administración de Trump, luego probaron lo de Juan Guaidó, que fue reconocido por alrededor de 50 países, incluso se llegó a hablar en algún momento que estaban todas las opciones sobre la mesa, incluido una invasión militar, hubo garrotes, hubo zanahorias, y la verdad que la situación siempre llega al mismo punto, que es cuando el régimen tiene que hacer las concesiones de verdad para garantizar elecciones con transparencia, se echa para atrás. Entonces vamos a ver qué pasa en la OEA. Habrá que ver si se consiguen los votos suficientes para aplicar la Carta Democrática Interamericana, cosa que hasta ahora no se pudo. Y habrá que ver qué hace Estados Unidos a partir del 14 de abril, cuando se vence este plazo de seis meses que se dieron mutuamente. Pero también Estados Unidos está en su proceso electoral, con sus elecciones del 5 de noviembre, y por lo tanto el tema de Venezuela no es un tema sencillo en tiempo electoral, porque además de este tema está todo lo que tiene que ver con el peligro de que si agudizas fuertemente las sanciones, esto puede complicar aún más la situación económica, y esto puede gatillar una crisis humanitaria aún mayor que vuelva a generar un mayor número de gente saliendo de Venezuela con destino hacia Estados Unidos y de nuevo complicando la frontera. Y tomando en cuenta que el tema migratorio es hoy por hoy uno de los temas centrales de esa campaña electoral entre Biden y Trump, todo esto se termina de una manera u otra complejizando en grado extremo. Yo creo que ese es el cálculo que está haciendo claramente el régimen de Maduro para tratar de sacar sus ventajas y preservar lo más importante para ellos. María Corina Machado ha dicho, vamos hasta el final. Es decir, sigo siendo candidata, tengo el respaldo mayoritario. ¿Qué opciones reales tiene como líder de la oposición frente a este bloqueo y al reconocimiento de que el régimen no acepta una elección competitiva con ella y posiblemente con ningún otro candidato que le vaya a derrotar? Me parece loable la actitud de María Corina, me parece muy valiente, pero el problema es que a la hora de la verdad, si el Consejo Supremo Electoral no la inscribe en la papeleta, ella formalmente no va a poder participar. Así que me parece bien no bajar los brazos, seguir siendo muy combativa, diciendo vamos hasta el final, pero en algún momento la oposición va a tener que plantearse dos cosas. Uno, si no están dadas las garantías, las mínimas garantías de competitividad del proceso electoral, ¿vamos a la elección o no vamos? Porque ahí van a decir, bueno, en el pasado era la abstención, no están dadas las garantías, no participamos. Después dijeron no, con eso el régimen se queda con todo. Entonces vamos a participar, pese a que no estén dadas las garantías. Entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es si María Corina sigue inhabilitada, podrá apoyar, acompañar, pero claramente no va a poder liderar esa papeleta y por lo tanto habrá que buscar una figura que represente lo que María Corina representa, que tenga la confianza de María Corina, pero también del grueso de la oposición, para poder intentar enfrentar al régimen con esta doble restricción, sin garantías y sin la líder que ha sido electa en unas internas por la oposición. Entonces en estas condiciones nuevamente Venezuela, si es que se va a las elecciones bajo esos términos, arriesga nuevamente a convertir las elecciones en una verdadera farsa electoral. El precedente de Nicaragua va a estar muy presente. El precedente de lo que está haciendo Putin en su reelección del mes de marzo en Rusia y ahora con la muerte de Nalbani es otro elemento que está muy presente, porque a su vez juega a favor del régimen de Maduro el estado de grave situación que atraviesa el mundo, con puntos geopolíticos muy calientes, con la guerra en Ucrania que continúa, con la guerra en Gaza que continúa, con la confrontación entre Estados Unidos y Chile y el debilitamiento del sistema de Naciones Unidas y el empantanamiento que tiene el Consejo de Seguridad, que es incapaz de poder tomar una decisión, juegan a favor de la lectura que yo creo que está haciendo Maduro. Bueno, vamos a pagar un precio, quizás un precio alto, vamos a ver después cómo nos recomponemos, pero salvamos lo más importante, que es no perder el poder. Gracias.